saluditos amigos y amigas que tal como están aquí el paraíso de marisela tapia haciendo un reto de los mini jardines que fue invitada por el canal de mi amiga rosilú amor a la naturaleza que tiene un bello contenido y que los invito a que pasen a visitar ese canal si aún no lo han hecho que lo apoyen suscribiéndose y dándole like pues rosilú amor a la naturaleza este hace unas macetas también bien bonitas y unos arreglos este suculentos bien divinos y yo les invito a que se suscriban a ese canal a que lo vayan a visitar y a que lo apoyen claro y bueno pues aquí este les estoy presentando el número uno de mis mini jardines que ella me convidó a hacer el reto y pues vamos a cumplir con ese reto aquí está este que es una caléndula allí tiene unos geranios allí tiene unas petunias y que más tiene cimpasucheles tiene una gama de bellas floraciones miren vámonos con esta planta que es la planta de las mariposas esta es la planta donde las mariposas este ponen los huevos y de aquí se alimentan de hecho cuando las mariposas ponen este los huevos en estas plantas se alimentan de aquí y aquí sacan aquí se hace nunca cuna hasta que sacan su mariposa miren como ya estas plantas tienen aquí muchos años ya ni me acuerdo cuál es el nombre porque a uno se le van olvidando los nombres a medida que va pasando el tiempo se va aún olvidando de los nombres de las plantas pero esta es la planta que comen las mariposas y donde ellas ponen el huevo este es otro mini jardín de estas de estas plantitas que tengo aquí que están en el mismo jardín pero que si se considera un mini jardín porque están en una área del jardín solamente ellas están aquí este ya mero van a abrir sus botones ya mero van a abrir su floración ya están a punto yo creo de que este racimo se abre mañana este este racimo aquí y bueno vámonos a otro bueno aquí tengo otro mini jardín por supuesto están en mi jardín pero son plantas que están en este en un espacio solamente del jardín estos son otros lirios que le dicen también este la copa de oro son bien amarillos miren el amarillo es un amarillo casi tirando anaranjado también pero aquí se ve muy diluido ustedes saben que a veces que por la razón que uno no sabe los colores de las plantas se diluyen y no se pueden ver como ellos realmente son miren aquí más o menos está agarrando el color original estas bellezas este es otro mini jardín que tengo también aquí mismo en esta en este espacio del jardín miren estos son los lirios también copa de oro miren qué bellezas y también te dan una constelación de floraciones cuando echan botones pues miren echan este múltiples botones y sacan sus floraciones bien hermosas que son estas plantitas también son también les dicen lilis también son lilis o lirios bueno bueno pues aquí está mi tronco que es un mini jardín que ya les hice el video de este tronco que mi esposo arregló es este mini jardín con suculentas miren aquí tiene a la linda peperomia aquí tiene esta belleza que parece la chaviria ambricata que es bien prolífera por acá le cuelga otra que no muy se le alcanza a ver aquí está una peperomia un calanchoe una este la ronjoni aquí está un sedum color de oro y un este agaboides es una belleza de tronco ya hice el video si gustan pasar a verlo pues son muy bienvenidos vámonos a otro mini jardín bueno y aquí les presento este jardín de mini este mini jardín de suculentas pereniales que estas no se mueren aquí en el invierno solamente las tapas les pones una lona encima y se tapan y no se mueren este ya le está pasando su floración ya abrió todos sus capullos este sacó tres tres ramilletes miren aquí están sus florecitas y ya se le están este y ya se le están muriendo y a lo mejor va a ser la semilla miren que belleza de mini jardín mini maceta miren observen la belleza de estas preciosuras pues estas suculentas este son bien hermosas porque tienen lindos colores y son de varias miren y echan muchos hijuelos miren aquí está esta verde que parece la uña de señorita aquí está esta moradita aquí está una bien rojita miren miren que bellezas y miren las criaturas las criaturas que están ellas este echando y bueno pues vamos a enseñarles otro mini jardín aquí tengo otro mini jardín en esta maceta miren este aquí están este es el cactus en chinopsis en chinopsis en chinopsis algo más no me acuerdo que en chinopsis ceros creo que es está muy lleno de bebés no deja de dar bebés pero no da flores yo pensé que ya iba a dar floraciones y está lleno de puros bebés pero no tiene flores aquí están unos cactus que garambullos que corté para proliferarlos aquí está esta belleza de parodia miren miren aquí los cactus garambullos y aquí está un pequeño este un pequeño ocal que sembré y este es pues otro mini jardín que tengo aquí miren miren en este espacio aquí tengo varias plantas pero aquí están estos cactus que puse en estas macetitas que les enseñé el otro día haciéndoles el orificio de drenaje y aquí están estas parodias este color limón miren qué hermosuras estas espinas no no espinan son unas espinas bien este parecen cabellos ahí está esa pequeña mamilaria también que es una belleza y este es otro mini jardín que tengo aquí que espero que les guste pues a mí me encanta a mí me fascina se me hace bien bonito con estas mini macetitas en este sector de mi jardín en esta en este espacio tengo lirios japoneses blancos y están cargados de de capullos miren este cuando abran las flores pues ahorita todavía no las abren ya les estaría haciendo video pues ahorita se están preparando para abrir su floración también son unas bellezas estos estos lirios japoneses pero ahorita les muestro unos que ya están abiertos y vamos para allá bueno pues estas estos lirios este miren aquellos son blancos estos son anaranjados miren qué hermosuras miren todos los botones que tienen para abrir aquí está el mini jardín de las amapolas o papis como ustedes los conozcan yo los conozco con el nombre de papis miren este tiene muchas flores este es de tres colores tiene amarillo naranja y rojo aquí está el rojo que ayer floreó ya se cerró la flor miren miren cuánta belleza este se considera este se considera otro mini jardín pues fui invitada por para hacer este reto de los mini jardines pues otro mini jardín que les voy a compartir es mi carretilla porque está en su máxima expresión yo sé yo sé que ya se las he enseñado pero ahorita la voy a incluir en este reto de los mini jardines y aunque esta no está tan pequeña pero es una verdadera belleza y por eso se las vuelvo a compartir porque tiene una gran variedad de plantas muy hermosas miren y está súper bella ahorita tiene unas floraciones que wow la la y todavía le faltan le faltan este pues le faltan muchas por por avanzar este sigue avanzando sigue abundándose y aún le falta y pues este sería otro jardín o mini jardín que tengo aquí en esta carretilla que ya tiene años aquí y de tanto tiempo que tiene aquí esta carretilla ya hasta se le cayeron los mangos de atrás y ya nomás quedó como una bandeja ya no tiene mangos ya nada más le quedaron este le quedó la rueda esa donde está parada y las patitas miren este es otro mini jardín que quiero compartirles y vamos a ver otro aquí en este sector de casa tengo este pequeño este pequeño arbusto que no está ni tan pequeño miren se llama la potentilla y su floración es bien amarilla pero aquí el teléfono pues nos hace favor de diluir el color tal vez sea con la luz que hay y pues a veces solamente dándole un acercamiento a la cámara agarra el color correcto que es un amarillo refulgente amarillo como le dicen yema de huevo y esta planta también tiene propiedades medicinales bueno junto con este arbusto les comparto a esta rosa que está aquí en este sector de mi jardín miren está bañada de floraciones y pues allá en ese otro lado lo que se ve es la casa del vecino pero aquí esta rosa la puse yo en mi jardín por este lado de la cerca y van a creer que la rosa empezó a sacar hijuelos para allá y también ya se fue parte de la rosa para aquel lado y pues allá la voy a dejar porque pues no me puedo meter allá a escarbar para sacar las rosas que se fueron aquí tengo otras rosas que ya están declinando su floración ya se les está yendo pues como llovió ustedes saben que cuando lleve las flores se dañan esta rosa es una rosa de castilla aromática que tiene un aroma espectacular los que conocen esta rosa no me dejarán mentir que esta rosa es súper aromática y sus aromas llegan hasta aromatizan toda la yarda del jardín y estas las tengo acá por este sector y pues ya ya le está pasando la floración porque también hubo unos días muy asoleados subió mucho la temperatura como casi a 100 grados y pues las quemó y ya nada más les comparto esta que esta que están un poquito mejor pero las demás pues ya se hicieron feitas pero bueno pues es otro 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 sector del jardín y pues como mi amiga Rosilú me invitó a hacer el reto pues yo lo voy a hacer con lo que haya porque es lo que tenemos ahorita disponible aquí está la estrella de tierra es una bromelia y está en evolución está este está evolucionando las aquí afuera la tenía dentro de casa y pues creo que se está componiendo porque está agarrando unos colores ahí este más rosaditos miren apenita así se le ven y vamos a enseñarle otras aquí tengo esta hosta variegada miren todas estas plantas plantas están en la lista de reproducción para el que desee volver y ir a ver los videos por aquí en este sector que está muy escondido y que aquí les mostré los piones miren ya les acabó su floración y miren cómo han quedado desapareció toda su belleza recuerdan que les hice el video bueno pues aquí vengo a enseñarles otra hosta que tengo aquí gigante miren variegada bien hermosa y este sería otro mini jardín aquí hay otro mini jardín mi carretilla también que tiene este hermoso zacate con estas este miren estas motitas que parecen parecen cabellos este zacate es un zacate ornamental y es bien hermoso pero también tiene aquí varias plantas que ya van a despegar su floración son esas plantas que dan una flor amarilla que se parecen a las deis pero bueno pues aquí les comparto una floración que ha despegado de semillas que le sembré y también este clavel moradito tiene una linda florecita y tiene muchos botones va a sacar mucha floración estos se bañan de floraciones y aquí este tiran las semillas y vuelven a salir para el año que entra salen donde quiera y bueno pues este este es otro mini jardín que tengo aquí en esta en este sector de del jardín miren esa floración miren estas son las flores que les gustan a las mariposas son las que las atraen y bueno pues este sería otro jardín otro mini jardín vámonos con otro aquí tengo otro pequeño mini jardín de estas plantas que les dicen sanciberias sanciberias y ese cactus miren estas son puras sanciberias pequeñas enanas y bueno pues aquí en este pequeño sector tengo también esta hermosa planta miren esa mariposa que yo misma hice yo misma la hice de plástico y la pinté y quiero compartirles a esta belleza belleza de definbachia que es un bello recuerdo que me dejó mi papá que ya este partió en el 2014 y nos dejó esta bella planta que hasta la vez aquí viven sus memorias en esta definbachia miren mirenla como está de contenta y de grandota estas plantas son muy ornamentales y son unas verdaderas bellezas y tienen mucha vida no se mueren al contrario se reproducen fácilmente y bueno pues este sería otro mini jardín a ver qué les parece amigos y amigas y pues a lo mejor ya complete los 12 mini jardines vamos a a contar miren aquí este adentro de casa en esa cosa que es como una canasta que tiene varios tiene tres tres este tiene tres o tiene dos dos canastas de esas para poner plantas aquí tengo a este potos brasileño y está en una maceta bien chiquita pero también está puesto en ese en ese esa jardinera que es para poner plantas también ya sea adentro o fuera de casa pero es más para ponerlas adentro porque esas canastas afuera con el sol y con el agua se dañan entonces ese sector de casa lo uso para en invierno les pongo esa luz y miren esto era tan solo un esqueje que me regalaron y miren cómo se ha puesto llave grande y pues este sería otro mini jardín que tengo aquí miren que donde quiera se pueden hacer los mini jardines cuando uno se da sus habilidades y miren lo que me gusta de este potos creo que también les dicen philodendrons es que tiene sus hojas en forma de corazón con ese diseño en medio parece que les está chorreando un color verde parece que tienen un color verde que está este ahí en el corazón puesto bueno pues este sería otro mini jardín y ya perdí la cuenta tengo que ver ya cuántos mini jardines llevo miren amiguitos y amiguitas otro mini jardín que tengo aquí miren este esta jaulita con este cactus miren qué belleza miren qué graciosa la jaulita aquí le puse este cactus pero pues en cuanto el cactus crezca no va a caber lo vamos a tener que quitar pero por ahora aquí queda bien este gracioso aquí lo estoy lo voy a sacar afuera para colgarlo allá afuera donde le dé la luz porque a ellos les gusta la luz pero por ahora que quería enseñárselos en esta pequeña macetita de mariposas miren este fue un regalito que me hizo la nuera y pues aquí se los muestro verdad es una curiosidad y con esas abejitas se ve súper lindo este sería otro mini jardín que tengo aquí en esta jardinera esta es una jardinera donde puedes poner cosas en la pared o sea plantas lo que tú desees plantas o cosas y este jarroncito que fue un regalo de mi mamá también y pues yo lo arreglé lo pinté de azul le pinté también esa mariposa porque yo soy fan de las mariposas de los colibrís bueno de los polinizadores pues este que vienen a polinizar las plantas las floraciones y bueno pues like suscríbanse y chau chau adiós aquí tengo este mini jardín en este macetón miren este tiene variedades de floraciones tiene este estas chiquitas que que son para adornar los ramilletes de rosas tiene estos que parecen cosmos tienen los claveles esos moraditos que les mostré miren acá tienen unas floracitas ya abiertas estas me encantan estas blanquitas son bien aromáticas esas es esta maceta yo yo sembré las plantas aquí yo le eché la semilla y por eso es de que ya algunas ya tienen floración algunas no pero a mí me fascina este mini jardín que tengo aquí en una maceta bien grande miren sodemini no tiene nada pero bueno como les digo es la floración que tengo ahorita por eso les muestro eso estas floraciones tan pequeñitas el arreglo es grande pero las flores son chiquitas pequeñas